Oración de la mañana, Padre Celestial, en este nuevo amanecer me acerco a ti con un corazón agradecido por la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, que maravilla es despertar y sentir tu amor rodeando cada aspecto de mi vida, con las innumerables bendiciones que derramas sobre mi y sobre cada ser en el mundo, por eso hoy nos unimos en una sola oración y decimos Padre, eres el dador de mi existencia, permitiéndome disfrutarla junto a quienes amo, bajo un refugio seguro y con el sustento que nunca falta. Es un gozo profundo saber que tú caminas a mi lado, escuchando cada clamor y respondiendo con tu infinita misericordia. Hoy me siento lleno de fe y proclamo que este día estará lleno de tus promesas cumplidas, me envuelves en tu amor y en tu paz, me das la fuerza para transformar mis sueños en realidad. Mi vida florece por tu bondad y por eso mi alma te alaba sin cesar. Oh Dios, te pido que nunca apartes tu mirada de mí, sé mi fortaleza, mi protector y mi consuelo en todo momento. Dame la sabiduría para caminar con rectitud, la paciencia para enfrentar los desafíos, la fe para comprender que tus planes siempre son perfectos. Guía mis pasos hacia el logro de mis metas, pues solo tú conoces los anhelos más profundos de mi corazón. Tómame de la mano y llévame por sendero de éxito y plenitud. Confío en tu poder y en tus promesas, por eso me pongo este día en tus manos. Guía mi andar, cuida de quienes amo, ilumina mi mente, fortalece mi espíritu y derrama abundancia sobre todo lo que emprendo. Amado Dios, hoy elevamos nuestras súplicas ante ti, buscando tu misericordiosa luz. En este tiempo de tanta necesidad, te rogamos por aquellos que sufren en cuerpo y alma, aquellos que llevan en su ser la carga del dolor y de la soledad. Que tu infinita compasión descienda sobre todos los enfermos, aquellos que se encuentran debilitados y abatidos por la enfermedad. Derrama tu amor sanador sobre sus cuerpos, restableciendo su salud y fortaleciendo su espíritu, renovando sus esperanzas, Señor. También te pido, por los corazones que laten en soledad y tristeza, te pedimos, Señor, que les envuelvas en tu manto de consuelo, que puedan sentir tu presencia cercana, abrazándolos con ternura, dándoles la certeza de que no están solos, de que tú caminas a su lado en cada paso, en cada suspiro. Envía tu luz divina a iluminar estas vidas que ahora se sienten oscuras y sin rumbo, alivia sus almas, trae paz a sus corazones inquietos y reaviva en ellos la llama de la esperanza, que sientan tu amor infinito, sanando sus heridas, calmando sus angustias y devolviendo la alegría perdida. Padre Celestial, en tu nombre clamamos por el alivio de cada dolencia, por el consuelo en cada soledad, por la fuerza en cada debilidad. Confiamos en tu poder y en tu bondad infinita, sabiendo que en tus manos está el alivio que necesitamos. Que tu luz nos guíe, que tu paz nos envuelva, que tu amor nos sostenga. En estos momentos de prueba, te lo pedimos con mucha fe y humildad, seguro de que tu Señor eres nuestra fortaleza y nuestra sanación, porque tú eres la fuente de mi fuerza, la luz en mi camino, el amigo fiel que nunca me abandona. Te doy gracias Señor por estar siempre a mi lado, por llenar mi vida de tu amor y de tu paz. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración y que tengas un bendecido día.